El alcalde Mello Castro González dio inicio a la implementación del Plan Piloto de Energía Fotovoltaica para las instalaciones del Palacio Municipal a través de un convenio administrativo entre el Gobierno Valledupar en Orden y la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos SASESP. Este proyecto de energía solar se da en medio de una estrategia que ha definido el alcalde Mello Castro para utilizar energía limpia y renovable en diferentes puntos de la ciudad. El Plan Piloto de Energía Solar Fotovoltaica para la Alcaldía de Valledupar se une a los dos proyectos aprobados por el OCAD PAS para llegar a 23 veredas del municipio con una inversión de 18 mil millones de pesos. Lo más importante que quiero que se tenga en cuenta es que va a tener un impacto en la economía de la gente. Se va a poder ahorrar entre el 10 y el 15 por ciento esta generación de energía no convencional y es por eso que también tenemos que tener en cuenta, vamos a cuidar el medio ambiente. Entonces le estamos apuntando al futuro. Creemos y estamos convencidos de que estas inversiones que se hagan tanto en el casco urbano como en la zona rural van a beneficiar la calidad de vida de la gente. Y es por eso que hoy nos place dar estas importantes noticias. Ya lo anunciamos en días anteriores. Se fue aprobado unos proyectos en el OCAD PAS que van a beneficiar a más de 23 veredas, 5 corregimientos. Y este Plan Piloto que hoy tenemos aquí en la Alcaldía puede dar fe de todo lo que hemos venido desarrollando y gestionando a lo largo del Gobierno Nacional. Entonces, definitivamente estos son proyectos que le apuntan a mejorarles las condiciones y la calidad de vida de la gente. Hoy iniciamos con este Plan Piloto. Lo importante es que también nos sigan llegando los recursos del Gobierno Nacional para poder beneficiar a todo el casco urbano con los recursos del OCAD PAS y que también vienen recursos del PDE. Con la inversión de los recursos públicos para solucionar las necesidades prioritarias de la comunidad, el Gobierno Castro González abre paso al progreso de la ciudad de Valledupar desde el casco urbano hacia los corregimientos y veredas. Están sumamente felices con esta noticia que le hemos venido dando porque llevaban alrededor de 18 o 20 años esperando estas importantes inversiones de un gobierno que ya no los olvidó. Hoy estamos pensando en la gente. Este es el Gobierno de Valledupar en orden, que quiere pensar en la gente, en la comunidad, las personas que viven más apartadas del casco urbano y es por eso que serán las inversiones prioritarias que van a solucionar esta problemática que se viene presentando hace muchos años en la ciudad.